Yo, Lito MC Cassidy, Ken Y, Peter Rockers Te quiero, yeah, 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 yeah Te extraño el corazón, ya no estás conmigo Hoy es tu boda y serás feliz Te quise tanto y tanto, que no comprendo por qué te perdí Yo, te quiero, yeah, yeah, yeah Te extraño el corazón, ya no estás conmigo Hoy es tu boda y serás feliz Levanto mi copa, porque hoy me toca brindar por ti Te quise ma, te quise, desde que te fuiste mi celota por un eclipse No puedo estar sin ti, es lo que mi corazón dice Ya no sé qué pensar, si tú no estás, todo me sale mal Si el tiempo tuviese corazón, se detuviera en este instante Para darme la oportunidad de volver a conquistarte Si el viento me escuchara soplaría en tu oído Mis razones por las cuales deberías estar conmigo Comprendo tu desilusión, pero escucha bien tu corazón No vaya a ser que luego te arrepientas de esta decisión Eres rosa en el desierto Te extraño en todo momento Y comienzas nueva vida matando mis sentimientos Estoy haciendo este frente Te vas por siempre, que no es la suerte Y ahora que le digo a mi hermana Que duermes en otra cama Que vas camino a tu felicidad Me mata cada paso que tú das Pero aunque duela tengo que aceptar Mírame, te quiero Te extraño en el corazón Ya no estás conmigo Hoy es tu boda y será feliz Levanto mi copa Porque hoy no he tocado brindar por ti Me arrepiento y me vuelvo doblemente miserable Porque te tuve y como hombre no supe darte vida estable Por ti mi corazón palpita y lo traspasas con un sable El amor que por ti siento será un recuerdo inolvidable El ayer se hizo poema que recito y me transporta Vivo un romance insuperable como el de García Lorca El principio llegó a su fin, hoy lo admito, te perdí Pero lo más que yo deseo es que tú seas feliz Escúchame por favor Por favor Es tanta desilusión En mi corazón En mi corazón Serás feliz Te quise tanto y tanto Que no comprendo por qué te perdí Y hoy brindo Por ti Te perdí Te perdí Te perdí